El Taller Siglo XX Tiene mucho significado porque Yolanda Gustavo fue alumna mía y nos hicimos bastante amigas. Yo la había conocido aquí primero en una especie de tertulia que hacían como de teatro y de crecimiento personal y nos habíamos encantado mutuamente y ese encanto la trajo a mi taller. En este lugar que la recuerda, que es del marido que la quería, que también es amigo mío, es como exponer en casa, es sentirme acogida. La verdad siempre inaugurar una exposición y una de las tantas actividades que tenemos en este Taller Siglo XX de Yolanda Gustavo es un placer enorme, una alegría especial de poder cada vez hacer distintas actividades en todo el ámbito de la cultura. Pero hoy día, al hacer esta inauguración con Eva Holz, una gran, gran amiga, es más todavía un motivo de orgullo de comenzar con esta exposición en este mes de diciembre. La obra que estoy exponiendo en general es una retrospectiva, no completa, sino digamos de los últimos 15 años. En el fondo resumen es cómo uno va pasando las distintas etapas y va creando nuevas realidades en las distintas etapas de la vida. Entonces, esto es una muestra de esas distintas realidades. Si alguien me pregunta cómo definiría esta pintura, si es presionista, si es esto, lo otro, en realidad la categoría para mí es una irrelevante. Cuando llega un alumno por primera vez de clase, yo empiezo a pintar y le pregunto, ¿por qué crees tú que estoy poniendo este azul aquí? Y me dice, mira, por el equilibrio, por la composición y los colores de edición complementario y todas esas cosas. Y yo, no, no es por eso. Es porque me encanta el azul, porque me tinca como se da de él. Y porque el cuadro es mío y lo pinto como quiero. Es rico estar aquí, es rico estar con Roberto y en el espíritu que él tiene, todo el taller, porque además todo el grupo que trabaja con él es como un todo, es como una gran familia. No es una típica galería de arte, no lo es. Es otra cosa y estoy feliz de estar acá. No es una típica galería de arte, no es una típica galería de arte.